Usuarios de las redes aseguran que se trata del cantante y cuando se percata de la cámara, ya era tarde. Foto tomada de Instagram, el día de ayer se viralizó un video donde se puede apreciar a el cantante canadiense, Justin Bieber dándole placer con la boca a otro hombre. De acuerdo a TV Notas, Justin Bieber estaba en compañía de otros hombres en lo que pareciera un bar. Por lo que se puede apreciar en el material, Bieber está teniendo intimidad con otro hombre, al cual estaría complaciendo con la boca una y otra vez. Lo más escandaloso de todo es que Justin Bieber no se había dado cuenta de que lo estaban grabando, ya que estaba rodeado de otros hombres que cubrían lo que estaba haciendo. Tía de Luis Miguel revela quién es el verdadero padre del hermano menor del cantante. Después de unos segundos el cantante canadiense de 24 años se percata de que hay una cámara oculta y es en ese instante en el que se levanta muy enojado y enfocan su rostro para evidenciar lo que estaba haciendo. Tras compartirse el video en Twitter, los comentarios par parte de sus fans y desencadenaron un debate en redes sociales pues algunos no creen que se trata de Justin Bieber, mientras que otros. Aseguran que sí era él, también hubo los que sacaron a relucir su pasado y revivieron aquella vez en que lo grabaron besándose con un pastor de la religión que profesaba. Aptima